Ya, a ver, estamos en este juego que es Backroom 1998, ahorita nos vamos a una cinta de que hay un niño, un niño que estaba cumpliendo años creo, y aquí unos chicos patinando, ya que no se mucho inglés voy a decir, les voy a traducir lo que están tratando de decir. ¡Vamos hermano, haz algo genial! ¿Quieres ser famoso, verdad? Es todo lo que he entendido. ¡Oh yeah Drake! ¡Que bien Drake! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Siu! No, eso no hay. Ya, a ver, están patinando y a ver, esta chica está grabándose. Se ha caído. Y ahorita ha caído su patineta del cielo. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¿Son hormigas o cuarachas pequeñas? No, son hormigas. Ya, a ver, estamos aquí. Uy, esto detecta mi voz. Hola. A ver, voy a hablar bajito. Hola, ¿me escuchan? ¡Hola! Sí, detecta mi voz. Ok, entonces tengo... Hay que jugar con micrófono, creo. O sea, si yo hablo acá, igual no detecta el juego. Pues eso va a ser un poquito complicado. Aquí tenemos una linterna. A ver, aquí está un tap en el inventario y con el uno lo encendemos. De 100 a 1. ¡Ah! ¡Qué asco, cuarachas! ¡Písalas! ¿Por qué he silbado? Ok, a ver, aquí vamos a intentar... Dice... ¿La puerta es verdad? ¿Lo muevo colocadas? A ver... Tenemos que quitar esto, creo. ¿Me los puedo lanzar? ¡Ya! No. No hacen nada. A ver, vamos por acá. ¡Ah! ¡Es un ratón! ¡Shift! Para... Correr. Ah, ok. Con ship corro. ¿Dónde ha sido el ratón? ¿Dónde ha sido el ratón? ¿Hay algo ahí que aparece y desaparece? ¿Qué hay ahí? ¡Sal de ahí, cobarde! Ya, no quiero saber más. No quiero avanzar. Ya, aquí tenemos esto que debe ser para extraer. Y aquí tenemos un USB. Ah, no. Una... Son pilas para... Ahí está. Y, pues, no se ve. Esperen, ¿para qué? Oye, aquí he visto algo. Aquí parece que hay algo, ¿no? Siento que hay pixeles que es... No sé, se ven raros. Ya, a ver. Agarramos esto y lo botamos. Y removemos. Y remover. 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 ¡Sí! Hemos removido. ¿Qué era eso? He visto algo. Hay algo aún más terrorífico. Somos calvos en el juego. Ya, a ver. No hagas eso, el juego. Por favor, no lo hagas. Ya, ok. Tenemos que entrar por aquí. No podemos entrar. Tiene que haber una llave, ¿no? No quiero entrar por ahí porque está demasiado oscuro y este flash no alumbra nada. O sea, miren. No alumbra nada. Ya. Así que vamos a ir así a todo lo machote y vamos a ir así a puro. A puro, a puro, a puro esfuerzo. Aquí, aquí. No hay nada. Ahí había algo. Era un ratón, creo. Ahora, nos agachamos con control. Ay. Está más oscuro. ¿Ya sabes qué? Hay que ir de vuelta. Lo pasó. ¿Por qué silba? ¿Por qué silbas? Tienes. Tienes. Velas. Tienes. Esto lo vamos a apagar. Examinar. Nada de otro mundo. Y esto. Ok. Esto se puede voltear. Uy, no distingo lo que dice. ¿Qué es un nombre al inicio? A ver, a Real E El pequeño Timmy Oh, favorito Es su comida favorita Era el pollo y no sé, muy feliz Ok, este es un chico muerto Ay, pensé que yo lo había hecho Ok Este es el pequeño Timmy Debe ser el que hemos visto al inicio del juego, ¿no? Hemos visto una cinta O será el mismo protagonista Que silba Si yo no estoy haciendo que silba Ay, 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 había una sombra ahí, creo ¿Era una sombra o era mi propia sombra? No, no era mi sombra Ah, ya ¿Y en la bici? No pasa nada Es una muñeca Ok Yo no quiero avanzar Les prometo que yo no quiero Hay algo ahí, hay algo ahí, hay algo ahí Ah, no, es un maniquí ¿Hola? Ah, ya, ok Ah, ya, ok Ah, ya, aquí hay más maniquí Siento que uno se va a mover y me va a atrapar o algo ¿Qué hay más? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un caballo Un caballo Ya, ok Ah, qué use ¿Qué puedo usar? y era un muñeco este muñeco son maniquís no dan miedo no pasa nada o sea es lo único que asusta aquí es nada son son maniquís que no se mueven pero esto aquí la llave y aquí está el libro que no sabemos para qué sirve porque no nos vamos alzar que eso en el que no voy a mirar no voy a mirar o sea voy a ir así a lo que haya no voy a mirar pero no sé por dónde ir ok esto no estaba así no era el maniquí solo no vio una pila de cosas es un niño sin cabeza lo que acabo de ver o qué es eso ya tengo hasta mi sombra me da miedo ok la bici se mueve no pasa nada tal vez es el viento tal vez todo lo que hemos visto es cosa de nuestra imaginación y no ha pasado nada de eso rastros de sangre aquí ahí sigue habiendo el niño no voy a mirar a la derecha no voy a mirar a la izquierda o sea yo yo me da igual pino recto y ya voy a la puerta de ahí tal vez ya acabe el huevo por favor que quise la salida si esa es la salida no quiero ir por ahí prefiero irme donde el niño sin cabeza ya vamos de una un dos tres ya un dos tres un dos tres un dos tres vamos para allá ok no hacer sonidos ya que no te puedo escuchar pero no tiene ojos o sea lo hace entiendo o sea no hay que hacer ruido no hacer ruido por ahí me voy por acá ya estoy tratando de no hacer mucho ruido porque nos pueden escuchar no voy a gritar esa forma es que intente gritar no lo voy a estar no hay ya era un maniquí sin cabeza ya es y te dice es por ahí escucha un grito de alguien a ver y atrás de ser no es ruido posible y avanzar como debo avanzar y que yo creo que es la forma correcta durek? h k liam? ninguno? si había una puerta fake ok enazgo no este pasillo no estaba ahí no no jo lo diablos prendería la linterna pero no alumbra nada o sea es como si no alumbra nada pero yo lo ¿Qué era eso? Había alguien enfrente mío, ¿no? Ahí sí yo. ¿Dónde tenemos? Tenemos que encontrar una llave para ese otro cuarto que estaba ahí. Ok, escucha ruido. Esto es f***ed up. No sé dónde está. ¿Por aquí hemos comenzado o no? Hemos comenzado por ahí. Hemos dado una vuelta en círculos, creo. A ver, aquí está... Este tipo que nos mira. ¿Hemos hecho algo mal? ¿Por qué estamos yendo por el camino de nuevo? Miren la flecha que me señala. Ah, ok. Miren, es cierto. O sea, hemos vuelto al inicio. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Y ok? Por favor, es f***ed up. Necesito salir de aquí ahora mismo. Cerrar las puertas. Era una regla que hemos visto al inicio. Por aquí hemos ido. Ok, tenemos que seguir el rastro de sangre creo. Caracas. Ya, vamos a remover. Remove, 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 remove. Remove, remove. Sin mirar a la izquierda o a la derecha. Porque me va a dar un paro cardíaco. Eh, remove, 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 remove. Y... ¿Qué era eso? No, perdón, no, 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 no. No, 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 no. Oh, my God. ¿Qué eres tú? Linterna, haz algo. Linterna. Oh, please stop. Ya creo que lo dejo hasta aquí Para ver que va a pasar Creo que estoy ya Debo estar por la mitad No se si antes del inicio Pero a ver aquí le voy a dejar el video Y dejen su like No olviden suscribirse Y ha sido el juego que peor le ha pasado En todo este rato Porque no se que cosa tenía que hacer Pero es que sigo escuchando los gritos No olviden seguirme en Instagram Que tengo en Instagram Y dejen su like para que pueda subir la segunda parte Y ya podamos ver que sucede al final De este juego Que en verdad le ha pasado muy mal jugando